Ay que aburrida es la vida y es tan larga Primero yo porque dueño anda con mi hermana No te agarres esta panca El marcapito de todos Ya te perdimos este peso Porque a tu hermana la mi voz estanga Para salir de este encuentro Haga un concurso Y arriba a los mejores